Reflexión del 10 de octubre Componerme a mí, no a ti Si alguien nos ofende y nos enfadamos, también nosotros andamos mal 12 pasos y 12 tradiciones, página 91 ¿Qué liberación sentí yo cuando se me llamó la atención sobre esta cita? De pronto vi que yo podía hacer algo por mi ira Podía componerme a mí mismo en lugar de tratar de componerlos a ellos Creo que no hay excepciones a este axioma Cuando estoy enojado, mi ira está siempre centrada en mí mismo Tengo que seguir recordándome a mí mismo que soy humano Que estoy haciendo lo mejor que puedo Aun cuando lo mejor sea algunas veces muy poco Así es que le pido a Dios que me haga desaparecer mi ira Y verdaderamente me ponga en libertad Pensamiento del 10 de octubre Cuando llega un miembro nuevo a mi grupo ¿Hago un esfuerzo especial para que se sienta en su casa? Lo escucho con atención aun cuando sus ideas sobre alcohólicos anónimos ¿Sean muy vagas? ¿Algo que sea para mí un hábito el hablar con cada miembro nuevo? ¿O le dejo esa tarea a otra persona? Tal vez no pueda ayudarlo Pero por otro lado Quizás haya algo que yo diga que logren causarlo Cuando veo a cualquier miembro solo ¿Hago lo posible por ser agradable con él? ¿O me quedo con mi grupito especial de amigos y lo dejo solo? ¿Son todos los nuevos miembros de alcohólicos anónimos mi responsabilidad? Meditación del 10 de octubre Somos los servidores de Dios Hay que servirlo con alegría A nadie le gusta un servidor que evite trabajar más Que se queje de que lo cambien de una tarea para hacer otra menos agradable A quien tuviera tal servidor Se sentiría mal atendido con un servicio así Sin embargo ¿No es de ese modo como con frecuencia servimos a Dios? Hay que analizar nuestra tarea del día desde este punto de vista Hay que realizar la labor del día En la forma en que se crea que Dios desea que se efectúe Sin eludir ninguna responsabilidad Y haciendo lo más que se pueda para ser servicial Ruego Que pueda ser un buen servidor Pido hacer lo más que pueda para ser servicial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!